Ya, partamos. ¡Uy, uy! Ya. Brindo por la Cristina, que a Nachito tiene a Pepino. ¿Será por eso que Nachito se nos está poniendo más Mino y se cambió para atrás Andino? ¡Oh! Voy con una segunda. Ya. Para la Cristina. Brindo por esta preciosura que tiene rasgo muy fino. Que no se diga, por favor, ¿qué le hace al candado chino? ¡Oh! Yo tengo otra, yo tengo otra. Yo tengo otra. Me gusta la Buenavida, la fiesta de los cahuines. Pero más me gusta Karen Paola porque se le traslucen los churrines. No se me gusta nada, querido. Cristina, Cristina. ¿Ya, por Cristina? Mira. Yo voy a improvisar, ¿ya? Yo puedo decir una... Ya. Yo puedo decir una... Oye, que pongas voz de mujer, decen, ¿ah? Brindo sin disimulo, dijo Pablo Zúñiga, que mañana te toca hasta ahí nomás. ¡Oh! ¡Oye! ¡Que la BN Gonzalo! ¡Ya va a salirita! ¿Cómo se llama? Cristina, Cristina. Cristina. Hola, mi corazón de huesillo. Cuando te veo, se me caen los calzoncillos. ¡Oh! ¡Ando, cago en sillo, mierda! Cristina, dijo una fea delante de una buena moza. ¿Por qué no me quieren a mí si tenemos la misma cosa? ¡Oh! ¡Está bueno! A ver, ¿se lo da por chapella o no? Una, una, una. ¿Una paella más? ¿Qué hora es? ¿Se puede? Ya. No me tires en el suelo, que no soy ninguna perra. Con el roce de las hueas se veniera la concha de tierra. ¡Oh! ¡Dale, por favor! ¡Dale, por favor! ¡Ah!